¿Sabes qué es y dónde queda ubicado Bugalagrande? Vení te explico, mira Bugalagrande es un hermoso pueblo que está ubicado en el centro del departamento del Valle del Cauca, en Colombia Allí podrás encontrarte con gente amable Hospitalaria y tradicional Sus habitantes celebran las fiestas del retorno y el festival de bandas en el mes de agosto Además podrás disfrutar de ricas comidas típicas y hermosos lugares como la estación del tren La capilla colonial Sentir la adrenalina Del puente colgante Y la rica brisa de sus parques Aunque no solo es eso Es mucho más ¿Oís? Vení Visítanos ¿Te arrepentirás?